Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Bueno chicos, esto lo estoy grabando justamente después de haber editado el vídeo, lo estaré incrustando justo antes de que empiece el vídeo. El caso que me habéis dicho muchos por Twitter y por Instagram, ya que he hecho un avance de este vídeo, que el spot que enseño al principio realmente lo subí yo hace muchísimo tiempo y bueno, y otros canales además. Pero yo no tengo recuerdo de haberlo subido, así que realmente, bueno, no menciono de dónde lo he sacado, ahora veréis por qué. No lo menciono, lo explico, pero bueno, que sepáis que no hace falta mencionarlo porque lo subí yo hace mucho y es pues como un recordatorio del spot. Pero bueno, aunque no me enrollo chicos, os dejo con los spots. Aquí mi Willy, mi Willy, un comentando desde mi habitación, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos a ver dos spots que son una auténtica locura. Ambos spots son de parkour y bueno, no son nuevos como tal porque antiguamente se podían hacer, pero sí que es verdad que este es el nuevo sistema con el que se pueden hacer, el que os voy a enseñar. Vaya, antiguamente se hacía con, bueno, haciendo unas cosas diferentes a las que vamos a hacer aquí. Y bueno, con diferentes parches que han ido metiendo en Rainbow, pues se dejaron de poder hacer estos spots, pero ahora han vuelto y os los voy a enseñar. Bueno, también recalcar que ninguno de estos spots los he descubierto yo, ni los he visto en Reddit, los he visto en YouTube, pero me han parecido muy buenos y he decidido traerlos. El primero, que va a ser aquí en Frontera, no voy a mencionar de qué canal lo he sacado porque es un canal que se dedica a subir glitches y no quiero fomentar un canal que sube glitches. Así que nada, vamos con ello, ¿vale? ¿Cómo es hacer spots? Muy sencillo, necesitamos un operador con escudo. En este caso yo he cogido a Jagger, podéis coger a quien nos salga del pie. Maestro, Rook, no, Rook tiene escudo, sí Rook, no, Rook tiene escudo, ya no sé si tiene escudo, no, Rook no tiene escudo, creo, no lo sé, como siempre uso compuñas de impacto. El caso, cualquier operador con escudo, ¿vale? Una vez que tengamos a cualquier operador con escudo, haremos lo siguiente. Una vez que haya empezado la ronda, tenemos que abrir esta puerta porque si no, no nos va a dejar poner el escudo desplegable donde nosotros queramos, ¿vale? Si esta puerta está reforzada, no nos deja. Así que tenemos que romperla y colocaremos el escudo más o menos a esta distancia, ¿vale? Es un spot muy difícil de hacer, ya os aviso. De todas formas, después de esta explicación, os dejaré una partida en la cual me salió el spot y veréis que, bueno, que es bastante, bastante bueno. Será un mini clip que os deje el caso. Pondremos ahí el escudo. Una vez que hemos puesto ahí el escudo, nos tenemos que subir a este spot, que, bueno, ya sabéis que es lo más clásico de la historia, este spot. Por cierto, se puede hacer esto en consola sin ningún problema, o sea, no os rayéis que todos estos spots ya sabéis que se pueden hacer en consola. Así que nada, una vez que estemos aquí arriba, más o menos pasada la separación de lo que van a ser las estanterías, nos vamos a colocar, vamos a apuntar a esa esquina. Nos vamos a cargar, bueno, estas cajas para evitar problemas. Apuntamos a esa esquina, y una vez que estemos apuntando a esa esquina, corremos y spameamos la tecla de salto. Ya veis que no me ha salido, tenemos que volver a repetirlo, porque, como bien he dicho antes, es un spot complicado. Con lo cual, quizás os llevo un par de tries, ¿no? Hasta que lo saquéis. Ya os digo que no es nada, nada, nada fácil. A mí, ya veis que aún no me sale del tirón. Y la verdad es que también depende un poco de la suerte. Estos consejos que yo os he dado son los más, los más, los que más se acercan a dónde colocar la mira para hacer el spot. Pero ya os digo que no es nada, nada fácil. Ahí veis, esta vez sí que me ha salido, que ha salido la opción de bauteo, y fijaros dónde me he subido. Es una auténtica pasada, ahí está Glass, celebrándolo a tope. Se va para la calle a celebrarlo. Ya veis que desde aquí, si él entrase, pues de mato super easy, nadie va a mirar que aquí hay una persona. En todo caso, miran ahí. Y lo mismo, también podemos movernos aquí. Por supuesto, si entrase por ahí, como va a hacer ahora Enrique, que me está aquí ayudando a grabar ahí. Si entrase, es que nadie va a mirar aquí arriba. Y en el clip veréis que mato a un enemigo que entra por esa puerta. Y bueno, también podéis matar a los que entran por aquí. Y podéis hacer una cosa, que ahora si me lo va a hacer Enrique yo creo mejor. Veis ahí, veis que super easy. Y si Enrique dispara más o menos aquí, vale. Yo es que en este caso con Jägger no puedo abrir bien. No la es que abre mucho mejor. A ver si me ayuda. Ahí está. El que abre mucho mejor que yo. Si nos colocamos en este estante. Como veis desde aquí, podemos pillar si entrasen por ahí al fondo. Lo típico, que van a plantar. Piquean ahí. Y les podemos, pues ya os digo, explotar el cráneo super easy. Es un spot muy bueno. No van a saber que estáis aquí porque con el último parche de que el escudo se rompa, pues se pierde. Y ya os digo que vamos, que aquí os lleváis kills super mega easy. Así que nada, espero que os guste. Os dejo con el clip. Y ahora pasamos al siguiente spot amen. Ojo, salió, salió, salió. Ya está, ya está, ya está. Es que es jodido, eh. Me ha jodido lo que parece. Ya estamos con el segundo. El segundo spot. Ahora sí que sí, este spot es de los Dangleberries, que seguramente les conocáis muchos, ¿vale? Se llaman de Dangleberries, que son, bueno, los hermanos que también suben spots y la verdad es que mola un montón. De habla inglesa, por supuesto. El caso, chicos. Para hacer este spot nos vamos a venir a la zona de club, ¿vale? Aquí estamos en club. Vaya, nos vamos a acoger a un operador de tres de velocidad. Es decir, una caveira, una Libby, personajes rápidos, ¿vale? Y para hacerlo todavía más fácil, os recomiendo hacerlo con la pistola sacada. Este spot se puede hacer tanto en consolas como en PC, pero desde mi experiencia personal se hace mejor en consolas. La verdad es que es un spot que está mejor pensado para la consola. Así que, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo, chicos. Como os acordaréis, hace tiempo os enseñé a subiros ahí toda la historia, que la verdad es que molaba un montón. Pero es que ahora vamos a hacer una cosa todavía mejor. Vamos a venir justamente a esta esquinita, como bien explicamos en el vídeo anterior, de subirse ahí. Y vamos a buscar la opción de boutear, ¿vale? De saltar. Y una vez que estamos aquí, tenemos que ir ahí al fondo. Os voy a dar un pequeño consejo, ¿vale? Porque la gente suele ir aquí haciendo en plan... Bueno, Enrique me ha apujado. Pero la gente suele ir haciendo en plan malabares por la barra. Y yo os voy a enseñar un truquito para ir, pues, mucho más seguro, ¿vale? Sobre todo con mando, con PC es más fácil. Pero la gente por aquí suele ir en plan... ¡Ay, que me caigo! El truco es que miréis para abajo, apuntéis. Y mirando hacia abajo y apuntando, se suele ir mucho más recto. Vamos a ver si deja hacer cosas raras el muñeco, ¿vale? Si miráis así para abajo, es mucho más fácil avanzar sin caeros. Porque, no sé, a mí por lo menos me da la sensación de que voy más seguro, de que tengo más control y, bueno... Así que nada, vamos a ir sobre seguro. Ya os digo, esto luego si sois cracks, pues lo podéis hacer más rápido. Y una vez que estéis aquí, ¿vale? Os tenéis que poner de pie. Cuando estemos de pie, nos echaremos un poquito a la izquierda. No mucho, ¿vale? Solamente un pelín. Lo suficiente como para, como habéis visto, quedarse como medio flotando. ¿Veis que se queda como una especie de... Pues como de muro aéreo, ¿no? Digamos, que se queda ahí como flotando. Yo os digo, no es fácil. Ni este paso, ni el siguiente, que es todavía más difícil. Pero, si os sale, ya os digo que vais a flipar con el spot. Lo he dicho, vamos hasta aquí. Nos ponemos de pie. Bueno, podéis hacerlo agachado y luego os ponéis de pie. El caso es que lo hagáis de pie luego el salto que hay que hacer. ¿Vale? Y nos vamos a echar un poquito a la izquierda. Ahí está. Hasta que nos quedemos aquí. Como estáis viendo, como semi flotando. Una vez que nos quedemos aquí semi flotando, nos ponemos de pie y vamos a correr hacia ese armario a tope de power. Así que presonad bien el botón de correr porque tenéis que llegar aquí. Y una vez que estéis aquí arriba, pues ya podéis ver que esto, vamos, se cuenta solo, ¿no? No podéis matar a quien os dé la gana. Por ejemplo, Enrique está atacando. Entra por aquí. Sitio bastante común para entrar. ¿Vale? Él entra y, obviamente, lo primero que va a mirar va a ser la puerta. Nos tapará con la mira en caso de que nos vea. Ganamos muchísima ventaja. Bueno, aquí hay una caja que yo he roto, ¿vale? Vosotros también tenéis que romper. Y estas, pues, si las rompéis y hacéis por aquí un poco de malabares, ¿vale? Que ahora intentaremos. Pues, podemos también subirnos encima de este mueble. Pero ya os digo que... Bueno, acaba de salir una opción de bauteo, creo, ¿no? Bueno, ya que acaba de salirnos una opción de saltar. Pero no la veo. Juraría, ¿eh? Igual lo he flipado. En el caso, mira, si Enrique también entrase por ahí, pues, bueno, ahí es más probable que nos vea. Aún así, nadie os espera que estés aquí arriba. Y, bueno, nosotros le vemos los pies antes de que él nos pueda ver. O sea que, súper bueno. Y luego, pues, ya os digo, si nos colocamos en este extremito, aquí, y corremos, podemos intentar llegar a subirnos aquí y luego ahí. Pero ya os digo que eso es más difícil. Tan solo vais a ganar un poco de ventaja para disparar a los que están en puerta. No recomiendo jugarosla porque ya es bastante complicado subirse. Como para encima, pues, desperdiciarlo intentando, pues, coger un ángulo mejor que ya bastante bueno es. Así que nada, como yo os he dicho, ¿veis? Aquí, mirando hacia un poco lo que viene a ser la balandilla, vamos mucho más seguros. Aquí nos tiramos ahí, nos levantamos, sacamos la pistola, corremos y nos podemos subir aquí, ya os veis. Súper easy. Luego ya veis que ahí está. Nos podemos subir a esto. Aquí también, si corremos y tal, podemos subirnos aquí. Y también, ya veis que, mira, ahí dice Enrique que ahí no nos ve. O sea, ahí yo le estoy viendo el cuerpo entero. Lo único que no le veo es la cabeza y él dice que no nos ve. O sea, que esto es un canteo. Y luego ya os digo que aquí, ¿veis? Podéis ponernos en esta posición. Aquí, antiguamente, ya os dije que se podía subir. Pero este es el nuevo sistema. Y la verdad es que está bastante broken. Así que nada, espero que os haya molado mucho este pequeño vídeo de spots. Que lo apoyéis un montón, chicos. Porque la verdad es que estos spots molan un cacho. Y luego, pues, mola que la gente los vea, yo creo. Que la gente los conozca. Y nada, aprovechad. Matad a muchísimos guiris con esto. Y nos vemos, chicos, en un próximo videíto. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!